¡Bandita de TeleHit! Soy Andy García y CNCO está en la casa. ¡Bienvenidos, muchachos! ¿Cómo están? ¡Súper bien, su casa! Gracias a Dios. Hay que confesarlo, nos encanta. Amamos toda la noche. O sea, explíqueme. ¡Claro que sí! Se baila rico. Cuéntenme, por favor. Pues mira, qué bueno que te gusta mucho, que le gustó mucho ese tema. He estado muy emocionado por esta nueva era de su CEO. Hemos estado trabajando muchos temas en la base, con Wisin, con los legendarios. Y bueno, este tema nació de ahí, de Puerto Rico. Así que nada, eso es una probadita de todos los temas que vienen por ahí. ¿Se han metido al estudio? ¿Cómo ha sido este proceso creativo? Y si se puede saber un poquito de con quién podrían colaborar. Hay una lista grande. Tenemos una lista grande de nombres que queremos colaborar. Hay muchos artistas que nos encantaría poder meterse al estudio. En Puerto Rico, estuvimos como dos semanas trabajando en muchas canciones. Ya tenemos bastantes canciones como para un álbum. Se siente duro, en verdad, no nos pusimos súper creativos, nos estamos con uno y nos trabajábamos súper duro. Añadimos muchas cosas diferentes que no hemos usado en videos pasados. Eso también nos encanta experimentar. Eso estamos pasando súper bien y espero que ustedes también lo disfruten y le gustan. ¿Qué le pueden decir, ya saben, a toda la gente acá que nos ve a través de TeleHit y que siempre están pidiendo su música? Lo amamos muchísimo. Gracias por tu cariño. Yo también estoy muy loco de estar por allá con ustedes y poder cantar nuestros temas favoritos. Nada, lo amamos. La noche está afuera. Lo pueden escuchar. Saben que en TeleHit los queremos. Nos vemos muy pronto, chicos. Yo soy Andy García y seguimos en TeleHit. Cuéntenos mucho, bella.